Estamos desarrollando, por ejemplo, proyectos productivos, facilidades para la adquisición de un crédito, para la adquisición de un empleo, capacitación. Se les presenta a ellos todas las opciones que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Hemos tenido ya varias reuniones con ellos en Canaco, Mazatlán, presentándoles todo el abanico de alternativas, levantando expedientes. Lo mismo con el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable.